El Partido Popular en la Diputación de León insiste en que la presidenta de la institución no se ha subido el sueldo. A pesar de que Isabel Carrasco percibirá para este mandato 9.000 euros brutos más al mes con respecto al anterior, el equipo de gobierno sigue insistiendo en que no es cierto. Es incierto. Les recuerdo que la presidenta de la Diputación Provincial se ha bajado el sueldo en la presente legislatura. Mal puedo valorar un incremento cuando hay un descenso. Además, Jaime González, en representación de la presidenta, también ha obviado el supuesto cobro de kilometrajes realizados por Carrasco con su coche oficial para desplazamientos como consejera de Caja España. Así, ha indicado que esperará a la resolución judicial del caso tras una denuncia interpuesta por el PSOE. No retribuye la Diputación Provincial esos kilómetros, con lo cual no puede haber ninguna conciencia de esta cuestión. Y lo que sí le puedo decir es que en estos momentos parece que hay un procedimiento judicial. Desde luego, la presidenta de la Diputación Provincial va a ejercitar su defensa. Estamos seguros de que de nuevo se demostrará que la afirmación que se ha realizado no es veraz. De esta forma, el portavoz popular en la Diputación ha desmentido todas las denuncias que este mismo miércoles realizó el viceportavoz del PSOE, Matías Llorente. Así, ha indicado que no cobra 1.800 euros al mes como presidenta del Instituto Leones de Cultura, un cargo que tampoco ostenta de forma gratuita, ya que es algo inherente al puesto de presidente desde la creación del órgano. En el año 2003, la indemnización para el presidente del ILC se fijó en 900 euros. En el año 2003, 900. En el año 2007 se reprodujo sin ningún aumento ni disminución esta asignación. Y fue en el año 2010 cuando se redujo un 22%, quedando en 711 euros con el límite de 14 retribuciones anuales. Así, González ha acusado duramente de mentira Llorente y ha pedido al PSOE las siglas bajo las que ha sido elegido diputado que tome medidas por, según ha dicho, faltar a la verdad. El señor Llorente miente, que nos parece una vergüenza y una bajeza tremenda el hecho de hacer oposición a base de mentira. Él crea el ILC, él aprueba los estatutos del ILC y él es el que ahora que no gobierna la Diputación Provincial parece que ese órgano y el funcionamiento de ese órgano no le gusta demasiado. Así considera que las acusaciones del viceportavoz socialista es una persecución personal contra Carrasco.